Edgar Alarcón ha presentado los audios. Número uno, el Pleno le aprobó que se escuchen. Va a comenzar a ver audios del presidente. Quiero escuchar. Los ha presentado y casi la única declaración que ha dado ha sido esta. Teme por su vida. Escuchemos a Edgar Alarcón, el presidente de la Comisión de Fiscalización. Porque ha atendido mi petición de hacer público los audios que ha recibido la Comisión de Fiscalización. Y lo que hemos escuchado acá es la parte resumida. Porque el contenido total es casi dos horas y media. Eso es lo que he solicitado, que de manera transparente se cuelga en el portal del Congreso de la República. Para que conozca a la población y los medios periodísticos que deseen hacer uso de esta información. Lo que sí solicito por su intermedio, señor presidente. Es que se le den las garantías de su vida, de su familia. En este caso a la señora Carmen Roca, al señor Richard Cisneros. Si bien es cierto, ellos no han alcanzado la información. Pero sí por lo que están expresando los audios estarían expuestos a cualquier situación que estarían de por medio de su vida. Y paralelamente, en el caso mío, yo no tengo ningún problema. Siempre he dado la cara, he puesto el pecho. Pero sí solicito las garantías para mi familia, que estaría expuesta también, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. ¿Y qué cosa dijo Renan Espinosa, que era el jefe de Somos Perú? Partido que parece que había alquilado para llegar al Congreso. ¿Qué dijo Renan Espinosa con respecto a los audios de Maladados? No, ya son argumentos que realmente no quisiera contestar. Lo que el presidente debió hacer es pedirle perdón al país por esta mentira. No es un tema tan grave. Sin embargo, puede haber encubrimiento, puede haber obstrucción a la justicia. Muchos elementos que en su momento se podrían investigar. Pero por este gesto, el gesto político que no ha hecho, creo que ha cometido un gravísimo error con la población. No me arriesgo a decir nada todavía en ese sentido, porque sigo un poco preocupado por todo esto. De verdad que no creo que deba haber un pronunciamiento tan pronto si es que no meditamos y seguimos el proceso adecuado. No, porque aún tendría que venir el presidente a responder. ¿Él debió renunciar en todo caso? No, no creo que debió renunciar. Lo que debió hacer primero como presidente es reconocer a los peruanos que ha cometido un gravísimo error y que nos ha dejado en vergüenza internacional. Se habla que el audio tendría dos horas y media. O sea, habría cosas más por investigar. Seguramente, justamente por eso. Por eso, lejos de querer explicar y pedirle perdón al país, ha decidido tomar otro rumbo el presidente. Me apena mucho eso. Mauricius, dice que usted ya conoce, hay rumores de que ya... Usted tiene la información de que ya se están circulando firmas para una mención de censura. Sí, ya me han comentado que están juntando las firmas para la mención de vacancia en este momento. ¿Y qué debería por eso? Bueno, todavía no. Recién la están haciendo para poder invitar a los demás. ¿Sabes cuántas firmas ya tendría? ¿Cuántos apoyos tendría? No, no sé. ¿Si no acepta ese de Vizcarra? ¿Habría dos presidentes, un interino? No, no. Bueno, la constitución se tiene que respetar. Si el Congreso, mayoritariamente, por encima de los 87 votos, decide vacar al presidente, tiene que respetar la constitución. Y van a ver todo el día de hoy, otra vez Omar Cairo y la otra señorita Beatriz, Ramírez creo, todo el día decir esto, van a ver inestabilidad, se va a caer la bolsa. Lo mismo que decían igualitito cuando se fue PPK. Se fue PPK y a la semana ya estaban los caviares alrededor del nuevo presidente. Rey muerto, Rey puesto, rapidito. Pero a ver, para darnos una idea de cuál va a ser el copy-paste mental de la caviarada. ¿Qué dice la garrapata al respecto? Escuchemos. La tarde ya había una moción de vacancia. Y como le digo, no teníamos un solo papel, ni una transcripción. ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos a mandar a su casa al presidente? ¿Congresista, pero los años son claros? ¿En un procedimiento sin esa garantía y sin la suficiente evidencia? Congresista, estamos en vivo para 24 horas. Quería recalcarle la pregunta y el descargo de Martín Vizcarra, el presidente. ¿Qué le ha parecido a usted? ¿A usted lo ha convencido? ¿Le ha parecido adecuado? Porque algunos parlamentarios señalan que no hubo una culpa, que no hubo un pedido de disculpas y que el lugar acusó y señaló de prácticas montesilistas. Esas son las palabras del presidente. Él tiene derecho a defenderse a su manera. Y no me corresponde a mí entrar a juzgar la respuesta del presidente. Lo que yo le quiero decir es que a nosotros nos parece un proceso apresurado, sin las evidencias suficientes y sin los recuerdos y la garantía del debido proceso. Y nos preocupa mucho que en una semana el presidente se le mande a su casa con estas evidencias que todavía no son claras. Congresista, pero los años son claros. Para mí no son claros. Son dos horas y media. Y si se va a estar lo contrario, congresista. Siempre, congresista. No hay transcripción de los audios. No está claro. Ah, ¿qué parte no entendió Gino Costa? ¿Qué parte no ha entendido? Porque hay varias partes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no ha entendido Gino Costa? A ver. ¿Qué parte no se entiende? ¿Qué dijo PPK con el tema? ¿Podemos poner esta capturita de pantalla a Johnny Mac? ¿Qué dijo PPK cuando estaba en el tema? No voy a renunciar ni voy a dejar forzar por declaraciones. 7 de marzo. 7 de marzo. ¿Qué terminó pasando después? Cuando cayó el tema de swing. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización. Loma Bonita. Ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial. Y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI. Un recibo de agua o luz. Y listo. Sin evaluación crediticia. Y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.p Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.